Sí, una nueva edición del Torneo Argentino de Selecciones A, el último que se hizo, se hizo acá en Santa Fe, en 2015. Bueno, se había suspendido, porque ya hace cada dos años, se había suspendido el torneo anterior, entonces bueno, tuvimos que ir. Bueno, después de más de 20 años, Santa Fe participó y lo hizo muy bien, de un Torneo Argentino A. Bueno, justamente, esta nueva experiencia, por decir, pasaron 20 años con equipos totalmente, obviamente, renovados, ¿no? Se pueden ver muchas calas nuevas, que es lo importante también y lo que están buscando de alguna manera. Claro, se mejoró, por suerte, como estamos trabajando en la Liga y con la asociación, nuevos equipos, nueva gente, se mantuvo algo de hace un par de años atrás, que los chicos eran nuevos, eran junior, y bueno, con esa base, más unos jugadores que resurgieron de las inferiores, se pudo ir, hubo un buen torneo, una buena competencia, salimos número 11, ¿sí? Pero bueno, jugamos un A, que no juega cualquiera, que juegan las mejores federaciones y asociaciones del país, y es el torneo más importante de la Confederación Argentina. Bueno, ahora, me imagino con las ganas de poder volver a estar nuevamente allí, ¿no? A jugar este nuevo torneo que los clasifica para estar allí. Sí, bueno, nosotros a salir 11 perdimos la plaza, nos quedamos en la A, pero bueno, quedamos en la B, nuestra liga y nuestras asociaciones C, es la realidad, pero bueno, subir un escaloncito siempre hace bien, fue bueno el rodaje, fue bueno los partidos, nos han felicitado por el equipo que hemos llevado, así que siempre con buenas cosas para hacer. Sí, es lo que hablamos siempre, más allá de los resultados, ¿no? Lo que se busca acá es el participar, el estar, la experiencia y mirar hacia abajo, ¿no? Que es el semillero lo que se viene. Claro. Hoy nos estás quedando el torneo argentino de selecciones menores, el torneo argentino de selecciones juvenil, que ahí es donde la apuesta es mayor de la asociación, ¿sí? Porque queremos la formativa, pero bueno, sí hizo un buen papel con los mayores, así que la verdad que estamos muy contentos.